Gran Hermano 2022, ¿Quién fue el último y cuándo es la final? En la noche del domingo, Gran Hermano 2022 tuvo su última gala de eliminación en la que se fue un nuevo participante. El cual quedó fuera de la gran final del reality que paraliza el país. Julieta, Camila, Romina y Marcos eran los cuatro nominados que podían quedar afuera de la competencia esta semana. Ya que Nacho se salvó de quedar en plaga por ser el líder de la semana. Y este domingo 12 de marzo, en una nueva y picante gala de eliminación, quien abandonó la casa más famosa del país fue Camila Natancio. Primero se supo que Marcos había sacado la menor cantidad de votos por parte del público al llegar al 0.47%. Luego se supo que Julieta también pasaba a la final con el 8% de los votos. Y el duelo se definió entre Romina y Camila. Quien deja la casa de Gran Hermano es Camila, anunció Santiago del Moro. Así, después de felicitar a Romina por seguir en competencia, el conductor le pidió a la participante que saliera de la casa. Camila recibió el 60, 26% de los votos, frente al 39, 74% de su contrincante. Sobre cuándo será la final de Gran Hermano 2022. Santiago indicó, falta muy poquito, no queda nada. Gracias. 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 No, 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 no. No, no.